Hola amigos, son las 6 de la tarde del 16 de mayo de 2022. Estamos a lunes. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un día de recuperación y masaje. Como ya sabéis, el sábado corrimos el trail de confrides y ayer, ayer domingo, hicimos dos horas y media en bicicleta de rodaje muy suave. ¿Vale? Para recuperar las piernas, que las tenemos aquí, de la carrera del sábado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo quería hoy haber salido a rodar unos 12 o 15 kilómetros suaves, pues a 4.30, para soltar un poco las piernas, ¿vale? Para soltar un poco las piernas de esas que tenemos aquí. Pero, la verdad, hay que ser sincero, estoy bastante dolorido de la carrera del sábado, ¿vale? No es que tenga ácido láctico en las piernas, no es ese cansancio de cuando corres una media maratón de asfalto o un 10K, que tiene las piernas, pues, de haber corrido rápido y que ha dejado eso un poco de residuo ahí en las piernas. No es el caso. Lo que tengo ahora es como si me hubieran pegado ahí con un palo, o sea, ¿sabéis? Como si me hubieran pegado a los músculos y me tengo con los músculos inflamados, ¿vale? Porque yo no estoy acostumbrado, voy a pasarme, que me canso con el brazo, yo no estoy acostumbrado a las carreras de montaña. Como ya sabéis, hacía 3 años y 5 meses que no corría una carrera de montaña. Entonces, pues, tengo dolor, tengo dolor en los músculos, ¿vale? Tengo inflamación. Entonces, me he estado haciendo, ahora hace un momento, un baño con agua muy fría, me he tirado hielo a la bañera y me he tumbado un buen rato y ahora voy a hacerme un masaje muy suave de, dijéramos, circulación, desinflamatorio para un poco soltar las piernas, no, para desinflamarlas, ¿vale? Porque están como muy doloridas. Entonces, cambiamos el entrenamiento. Si hubiera sido una carrera de asfalto, hoy hubiera salido a rodar, pero al ser una carrera de montaña y al estar tan dolorido de músculos, no me compensa salir a hacer 12 o 15 kilómetros, que viene a ser una hora, hora y diez, no me compensa porque prefiero hoy hacerme este masaje, haberme hecho la bañera con agua fría y recuperarme bien para mañana ya, sí que poder hacer 15 o 20 kilómetros en llano, suaves y ya estar recuperado de la carrera, ¿vale? Porque si no, vas arrastrando la fatiga y vas arrastrando esa inflamación que realmente es peligrosa porque cuando el músculo está inflamado es más fácil de que se haga una micro rotura o una rotura en el gemelo o que te lesiones, ¿vale? Entonces, hay que escuchar al cuerpo. Esta es la enseñanza de este vídeo, ¿vale? Que hay que escuchar al cuerpo y el cuerpo me habla y me dice, Mascarei, hoy no es día de salir a correr porque lo que vas a hacer de, dijéramos, mantenimiento de la forma va a ser mejor recuperarte bien los músculos y mañana ya hacer un entrenamiento bueno, de 15 o 20 kilómetros ya a un ritmo bien, de, dijéramos, ya mantenimiento pero bueno, no salir a regenerar, que sería lo que hubiéramos hecho hoy y no hubiera merecido la pena, ¿no? Entonces, hay que escuchar al cuerpo y ver cuando las probabilidades de lesionarte o de sobreentrenarte o sobrefatigarte o arrastrar la fatiga más días después de una competición no compensan y decimos, perdemos un día de entrenamiento de correr pero ganamos un día de recuperación y de masaje y de salud, ¿vale? Y de mantenimiento de la forma. Esto es lo que yo quería contar en este vídeo, ¿vale? Porque, bueno, pues hoy nos salimos a entrenar y hay poco que contar. Bueno, podría contaros que aquí tenemos estas zapatillas que son las Mizuno Itogami. Estas zapatillas, con ellas he ganado yo algunas carreras de asfalto populares, ahora mismo no recuerdo, pero fueron unas buenas zapatillas de una buena época de competiciones en asfalto, ¿vale? Como veréis, la suela de estas zapatillas es súper fina, era como eran antes las zapatillas, voladoras, que eran zapatillas muy finas, con mucha pegada, con mucha pegada, pero la amortiguación pues muy poca comparado con la amortiguación que tienen ahora las zapatillas de competición, ¿vale? Pero bueno, corríamos igual y las marcas más o menos se hacían iguales, ¿vale? Lo que sí que se notaba mucho era que después estabas dos o tres días muy dolorido con estas zapatillas pasabas muchos días después de una competición dos o tres días dolorido en los gemelos porque no tenían la amortiguación y el gemelo y el sóleo tenía que trabajar mucho, ¿vale? Pero, bueno, era lo que había en aquellos tiempos, tampoco hace tanto de estas zapatillas, estas zapatillas a lo mejor tienen siete u ocho años, no muchas más, muchos más, o seis años, ¿vale? Y, bueno, pues dicho esto también, decir que hoy cumplo 47 años, ¿vale? Cumplimos 47 años, lo celebramos el sábado ganando la carrera del trail de Confrides y una vez más os agradezco a todos las felicitaciones y los agradecimientos que me habéis escrito en YouTube y en Strava, ¿vale? Una vez más os agradezco. Y quería comentar una cosa porque me ha llamado esta tarde un amigo, hace un momento, mientras estaba yo haciéndome el baño este de hielo, que digo yo, me ha llamado un amigo y dice, Máscara, ¿y cómo estás y tal? Felicidades, cumpleaños, no sé qué, tal. Estás como un toro, estás fortísimo. Quiero que me digas, quiero que me digas la fórmula para que con 47 años, que estar como estás. Quiero que me lo digas, que estás ahí ganando a chavales en carreras que tienen más de 20 años menos que tú, que tienen 24 años menos que tú. ¿Cómo puede ser eso? Máscara y díbelo. Y yo le digo, compañero, si yo tuviera una fórmula o tuviera algo que con 47 años pudieras estar en esta forma y en este nivel, yo no estaría trabajando por las mañanas de conserje en un instituto. Yo sería el tío más rico del mundo. Porque esa fórmula que tú me estás pidiendo, esa fórmula que me estás pidiendo, la fórmula de la juventud, imagínate si yo la tuviera, si yo pudiera darte a ti una pastilla o pudiera darte algo que de repente te hiciera correr como cuando tenías 20 años. Si te hiciera estar física y mentalmente y con ilusión como tuvieras 20 años. Imagínate que yo te pudiera dar eso. Eso sería, eso sería tan valioso, valdría tanto dinero que yo sería el tío más rico del mundo. ¿Vale? La fórmula, la fórmula esa que tú me pides no existe, no existe. Lo que existe, lo que existe y es lo que os voy a contar y es el secreto, y es el secreto como es con el libro ese. Un día tengo que escribir un libro sobre el secreto ese y me haré multimillonario y entonces lo tendré que ir a trabajar por las mañanas. Podré dedicarme solo a entrenar. ¿Vale? La fórmula para estar con 47 años ganando carreras y sobre todo con salud y con fuerza y sin tener ninguna lesión en la rodilla ni en los tobillos ni en la espalda ni en los hombros y estar perfecto. Igual como cuando tenía 25 años. Estar igual o incluso mejor de aquí arriba. La fórmula está os lo voy a decir en seguir manteniendo la ilusión, seguir manteniendo las ganas de luchar, tener algo, tener una pasión en la que tú ahí enfocarte y darlo todo. Como siempre digo, uno es corredor las 24 horas del día los 365 días al año. Y cuando tienes esa pasión por algo, por algo en la vida, todo lo demás, todo lo demás lo puedes superar. O sea, cuando tienes un porqué, como decía Nietzsche, como decía Nietzsche, el hombre que tiene un porqué puede enfrentarse a todos los cómos. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro. Entonces, yo tengo un porqué que es disfrutar de esa pasión que para mí es correr y para mí es estar en forma y para mí ha sido siempre subir montañas y para mí es una lucha constante ahora ya, ahora ya contra un poco contra el tiempo, ¿no? Contra el tiempo y decir yo voy a seguir luchando hasta que tenga la edad que sea y haciendo mi pasión con alegría, con ilusión, con disfrute. Y ahí está la fórmula, ahí está la fórmula. Lo que pasa es que para eso hay que creer, para eso hay que creer en algo, para eso hay que tener una ilusión, ¿vale? No se trata de tomarte algo o no se trata de algo que te pueda dar a alguien o que puedas comprar, eso, quiero ya decir, no se trata de algo que puedas comprar y decir, tengo, compro esto y ya tengo, como cuando tenía 25 años, no, no se trata de algo que puedas comprar, se trata de algo que tú tienes que tener dentro de ti y sacar de dentro de ti y crear, crear dentro de ti, que es la ilusión y el hambre y las ganas de seguir luchando y seguir disfrutando y seguir con la mentalidad como cuando tenías 25 años. Ese es el secreto. Evidentemente, cada uno tendrá una genética y un físico, por eso Alejandro Valverde puede estar con 40 años corriendo el Giro de Italia y siendo profesional porque tiene genética, pero también es un tío que tiene pasión por lo que hace, ¿vale? Entonces, ahí está la clave de todo, la pasión por lo que haces y ese es el secreto, el secreto que yo os quiero transmitir en este vídeo y no tiene ningún precio porque, bueno, es gratis, simplemente es deciros que si yo el sábado gané la carrera y estigo preparando carreras y sigo con la ilusión de correr el maratón de Valencia el 4 de diciembre y bajar de las 2 a las 30, esa es mi ilusión, esa es mi ilusión y eso es lo que me hace estar aquí y tener las rodillas perfectas y eso es lo que me hace cuidarme al 100% todos los días todas las cosas para estar al 100% de aquí y de aquí ¿vale? y eso es lo que yo quería transmitir en este vídeo así que ya nos vemos mañana entrenando ya hoy recuperación activa masaje y baño de hielo y mañana ya a entrenar completamente recuperados de la carrera del sábado nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!